¿Sabías qué? A partir de la Segunda Guerra Mundial se inicia una revolución que marcó satisfactoriamente la producción agrícola. Esto sucede con la incursión de los fertilizantes químicos y a los pesticidas que junto a la gran maquinaria hicieron posible la agricultura intensiva, pero a su vez ocasionó grandes impactos en la salud humana y la vida de las demás especies. Un estudio realizado en 1983 estimaba que en los países en desarrollo cada año alrededor de 400.000 personas sufrían gravemente los efectos de los pesticidas, que provoca desde las malformaciones congénitas hasta el cáncer. Esto es dicho por Vilches, Gil, Toscano y Macías en el año 2014. Además, según el diario Las Américas, en el 2017, cada año 6.000 millones de kilogramos de basura son arrojados a los océanos. La mayor parte está constituida por plástico, material que provoca la muerte de más de un millón de aves, 100.000 mamíferos e innumerables cantidades de peces y crustáceos cada año. En promedio, por cada millón de toneladas de petróleo que se transporta en los océanos, cerca de una tonelada se derrama en el agua. A su vez, según estudios realizados por Cataño en el 2019, en Medellín mueren alrededor de 4.500 personas al año por enfermedades respiratorias agudas. La mayor parte de los casos ocurrieron en Belén, Laureles, Estadio, Centro de Medellín, Aranjuez, Manrique y 12 de octubre, zonas de más tráfico vehicular. Así vemos una síntesis de historia en relación con el incremento de los habitantes en un espacio de tiempo demográfico, lo que también es llamado crecimiento demográfico.